El otro día estaba yo jugando a Pokémon Negro 2 y entonces en un momento preciso dije Vaya puta mierda jugar con teclado tío ¿Por qué no se podrá conectar el mando? Y más tarde se me ocurrió de que ¿por qué no hacerlo? ¡Momento! Voy a enseñaros cómo conectar el mando que más os guste al PC para usarlo con emuladores ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es cerrar el emulador Si al otro no ha cerrado, bien Ahora cogemos el mando y lo enchufamos Una vez enchufado abrimos nuevamente el emulador Una vez abierto nos vamos a configuración Configuración de los controles Y configuramos los botones a nuestro gusto Esta parte la voy a pasar a cámara rápida pero en la descripción dejaré cómo he configurado los botones Una vez configurados todos le damos a OK y abrimos nuevamente el emulador con nuestro juego favorito Y aquí os dejo una demostración de que funciona perfectamente Y bueno esto ha sido todo por hoy, así que si te ha gustado dale a like, suscríbete y comenta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!